Es increíble que no puedan dar el mismo nivel que tienen aquí en la TAM Y simplemente por una pequeña gran cosa que es el cambio del celular Por ahí estaba mirando un comentario de un brother que me dijo Es que es lo mismo en una carrera de F1 Si toda tu carrera la compites en un Ferrari Y después la final es en un Lamborghini Obviamente vas a tener problemas Y no porque no puedas jugar o correr ese carro Sino porque es muy distinto al Ferrari Y el otro, por ejemplo, tu contrincante Toda su carrera la corrió en el Lamborghini Y para la final va a ser lo mismo Y es que así es como dijo un jugador De los que entrevistaron Creo que fue del equipo de Evos De los Buriam Este dijo Que para ellos era otra competencia Más, ¿sabes? O sea, es algo X, güey Y sí, es que así debe ser, güey Es como si estuvieras jugando de cualquier cosa X más Y la vas a jugar como tú sabes Pero es que eso la gente no entiende, güey Están pendejitos Yo siento que están pendejitos Como que la cabeza no les circula la sangre al cerebro Saludos Carol, love you No les circula la sangre al cerebro Al chile Alanson dijo Sinceramente yo no siento diferencia de Android a iPhone Jugué tres años en Android y siento igual Pero es que La gran diferencia, güey Es que por ejemplo Clasificatoria es otro pedo, güey Clasificatoria es otro pedo Jugar Tú puedes ser una verga Cambiarte a Android De iPhone a Android Y ser una vergota en En VR y la verga Pero ya en Contra otros jugadores Caerte en la mierda, ¿sabes? O sea, es que son Hay muchos pequeños detalles, güey Muchos factores que influyen, pero Pero bueno, X, güey Vamos a jugar ¿Por qué no quieren que jueguen en iPhone En el mundial? Fede En el iPhone no es que quieran o no Jugar en el mundial En el iPhone, güey Es que En el mundial Los patrocina Rockphone Desde toda la vida Los ha patrocinado Rockphone Y obviamente Los va a seguir patrocinando Por eso es el celular En el que se juega en Android Si Apple patrocinar el mundial Pues jugarían en un iPhone, güey Pero es imposible que iPhone Vaya a patrocinar algo así Y por qué lo patrocina Rockphone Porque Rockphone es una marca De celulares gaming Que está relacionado Obviamente al gaming móvil Y por obvias razones Pues las va a patrocinar Alanson dijo La buena es la de doble de velocidad Que dan en cajas Creo es color gris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!